Los titulares de esta semana sobre el fallecimiento de personas a propósito de fugas de gas nos han sensibilizado a todos y seguramente nos han puesto a pensar que si se tratara de mi familia, de mi propio hogar. Así que conviene preguntarnos justamente si tenemos la información sobre la correcta utilización del gas doméstico en nuestro país sin olvidar por supuesto hechos que nos han hecho preguntarnos si realmente tuviéramos la información a tiempo como la hubiésemos compartido con los demás y probablemente evitar estos sucesos. Yo los voy a invitar a que me acompañen a un recorrido por algunos hechos fatídicos que hemos vivido en nuestro país a propósito justamente de las fugas de gas. Son muchos más de los que les vamos a presentar, sin embargo, en estos casos hubo víctimas fatales que por supuesto pudieron evitarse. Y estos casos no son nuevos, nos vamos a ir 30 años antes, en 1993, en Tejerías, Estado Aragua. 42 personas fallecieron, esto a propósito de la explosión de un gasoducto que fue tratado de infiltrar de forma accidental para poder instalar una red de fibra óptica a un costado de la autopista. A pesar de que no se trató de una fuga de gas doméstico, es importante entender que hubo una mala utilización, un mal manejo del gas en este caso que lamentablemente dejó 42 personas fallecidas. Vamos a continuar con más hacia el presente. En el año 2023 hubo muchísimos accidentes a propósito de fugas de gas. Y estoy segura que muchos de ustedes recordarán este que se dio en Los Chorros, aquí en Distrito Capital. Fue muy titulado por la prensa nacional. Una familia de cuatro integrantes. Lamentablemente todos fueron encontrados fallecidos dentro de su apartamento en Los Chorros, Distrito Capital, después de inhalar los gases que salieran del calentador de gas sin que pudieran darse cuenta a tiempo de que esto estaba pasando. Incluso la mascota de esta familia murió dentro de este accidente muy trágico. También en Distrito Capital, pero en Altavista, en Catia, tres personas fallecieron luego de sufrir quemaduras de primer grado después de la explosión de una bombona de gas que además dejó otras personas heridas. En otros estados del país, en el estado Miranda, en Barlovento, también en el año 2023, muy conocido por estos casos de fuga de gas, se registró la muerte de tres personas. Una mujer de 28 años, una niña de tres años de edad y una bebé de tan solo tres meses de nacida. Ellas sufrieron quemaduras de tercer grado a propósito de la explosión de una bombona de gas. Además, resultaron también afectadas algunas otras casas. Si vamos a seguir revisando, justamente encontramos que este año, en 2024, pero en Anzuategui también hubo el fallecimiento de dos personas, ocho resultaron heridas y unas tres viviendas también resultaron afectadas por la explosión de una bombona de gas. Y recientemente, la noticia de esta semana, esa que ustedes pudieron ver a través de Noticias Benevisión, en Petare, en Caracas, 12 personas fallecieron, más de 22 resultaron heridas. Esto luego del desplome de una vivienda de 13 pisos que fuera afectada por la explosión de una bombona de gas. Además de esto, pues los organismos de protección realizaron todo el despeje de la zona, específicamente en el barrio Unión de Petare. ¿Qué tienen en común todos estos casos? Por supuesto, tienen en común que se produjeron por fugas de gas que pudieron ser evitadas en la mayoría de los casos. Por esta razón, conviene revisar cómo es la utilización del gas en nuestro país. Y les explicamos, es que según el Observatorio de Servicios Públicos, un 95.04% de los venezolanos aún utiliza gas doméstico para cocinar, para realizar sus labores. Y vamos a revisar el porcentaje específico de cómo se divide esta población del uso del gas doméstico. Y es que un 76.9% utiliza el gas en cilindros, justamente de gas, y un 23.1% utiliza el gas por tuberías. Vamos a mirar ahora nuestro mapa de Venezuela, porque hay comunidades específicas como Ciudad Bolívar y San Fernando de Apure, que casi en un 100% depende de las bombonas individuales en sus diferentes versiones, de 10, de 16, de 27, de 43 kilogramos. Pero más allá de tocar temas controversiales como la distribución regular o no, los costos de estas bombonas, también es necesario hacer énfasis en la correcta utilización de las mismas, ya que las fugas, por supuesto, pueden derivar en consecuencias peligrosas, tanto para la vida como la propiedad. Vamos a evaluar las causas de las fugas de gas. Estas, por supuesto, pueden variar, pero usted necesita conocerlas. Algunos cilindros tienen muchísimo tiempo en el mercado y no son reemplazados a tiempo. También hay instalaciones deficientes en nuestras viviendas, edificios, tuberías muy viejas, y por supuesto, en algunos casos, la imprudencia del ser humano por el desconocimiento o la falta de información sobre el uso y el manejo del almacenamiento del gas. ¿Cómo detectamos una fuga de gas? Es importante resaltar que hay varias maneras de detectar una fuga de gas. Lo primero, pensar en que se detectan por el olor. El gas, naturalmente, no tiene olor, pero se le aplica una sustancia de nombre mercaptano para poder darle el olor característico y que nos indique sobre una fuga de gas. Pero otra señal muy importante es mirar las hornillas de su cocina. Sí, la hornilla de su cocina tiene la llama encendida de color azul, como podemos ver en nuestra pantalla. Eso refleja que hay un buen funcionamiento de la cocina, no hay fuga de gas. Pero si su cocina luce de esta forma, de forma con una llama anaranjada, podemos denotar que hay una fuga de gas. Así que es muy importante mirar estas recomendaciones. Pero, ¿qué se debe tomar en cuenta ante la sospecha de que pueda haber una fuga de gas dentro de su hogar? Bueno, en numerosas ocasiones, los bomberos de Distrito Capital nos han brindado recomendaciones ante estos casos. Lo primero, por supuesto, es que hay que mantener la calma. Esto es lo primero, no encender las luces y no hacer movimientos bruscos que puedan generar algún contacto. Además, ellos recomiendan evacuar el área donde se perciba el olor a gas y cerrar las llaves de paso en el inmueble en caso de tener gas por tuberías. Otra de las recomendaciones que dan los bomberos de Distrito Capital es no encender nada que haga contacto con chispas. Y, por supuesto, llamar a los bomberos directamente a través del 911, puesto que en todo el territorio nacional ellos tienen diferentes números por estado. Pero el número al que podamos contactarlo en general es el 911. Además de esto, si usted sospecha que hay una fuga de gas en su casa, ya les comentamos, no encender ninguna luz. Pero también mantener las ventanas y las puertas abiertas para que no se concentre el gas que pudiera estarse fugando. También tenemos que hablar de prevención y, además de las recomendaciones, tenemos que conocer cómo hacer el uso efectivo de la bombona de gas. No tiene que llegar a ocurrir un hecho fatal para nosotros poder darnos cuenta de cuál es la correcta utilización. Y lo que recomiendan los equipos es que estén en un sitio que esté al aire libre y hay una distancia mayor a los 3 metros de la zona caliente o los fogones. También reiteran que es importante el cierre de las llaves de paso cada vez que se deje de utilizar equipos que funcionan mediante el gas. Otra recomendación importante por parte de los bomberos es no aceptar por parte de los proveedores de servicio que lleven cilindros que estén visiblemente deteriorados por la instalación. Y, además, verificar que estén bien conectadas las instalaciones con el método tradicional. ¿Cuál es el método tradicional? Pues, cerca de la instalación de una conexión de gas, utilizar agua con jabón para detectar fallas. Sí, utilizando agua con jabón dentro de este contacto hace espuma. Esto significa que puede haber una fuga de gas. Es importante, además, hacer las revisiones regulares en los sistemas de gas y contar con las instalaciones certificadas, además de educar a los miembros del hogar sobre todos los signos de alerta que ya les hemos comentado el día de hoy. Sabemos que esta información seguramente le va a ser muy útil y, además, les pedimos que compartan con todas las personas que la puedan necesitar. Les comentamos que, además, va a estar disponible a través de nuestra aplicación Benevision Play para que usted pueda ayudar a alguna familia que lo necesite y evitar estos casos fatales que hemos visto en las noticias durante esta semana.